¡Ay! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Qué se lo dice! ¡Se regíen! ¡Que se muerde! ¡Que se muerde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Por el centro! ¡Vamos! ¡Al centro! ¡Vamos! ¡Alguien coja por el centro! ¡Te lo dices! ¡Zélemosquilla! ¡Cuidado! ¡Doy! ¡Ah! Bueno, ahora falta que de allí. ¡Ya yo no sé cómo? ¡No me dio un tiro en el pelo!